Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la otra cara del sacrificio. 56 hombres firmaron la declaración de independencia en los Estados Unidos. Su convicción resultó en sufrimientos incalculables para ellos y sus familias. De los 56, 5 fueron capturados por los británicos y torturados antes de morir. 12 tuvieron sus casas saqueadas y quemadas. Dos perdieron a sus hijos en el ejército revolucionario. Otro tenía dos hijos capturados. 9 de los 56 lucharon y murieron a causa de las heridas y las penurias de la guerra. Carter Braxton de Virginia, un rico plantador y comerciante, vio hundidos sus barcos por la armada británica. Vendió su casa y propiedades para pagar sus deudas y murió en la pobreza. En la batalla de Yorktown, el general británico Cornwallis se había apoderado de la casa de Thomas Nelson y lo había convertido en un cuartel general. Nelson le dijo al general George Washington que abriera fuego contra su casa. La casa fue destruida y Nelson murió en la bancarrota. John Hart fue arrastrado de la cama donde su esposa se estaba muriendo. Sus trece hijos huyeron para salvar sus vidas. Sus campos y su molino fueron destruidos. Durante más de un año vivió en bosques y cuevas, regresando a casa solo para encontrar a su esposa muerta y sus hijos desaparecidos. Unas semanas después murió de agotamiento. El sacrificio es necesario para obtener la paz y la libertad. Y también es necesario para alcanzar la vida. Cristo nuestro Señor es un vivo ejemplo porque la libertad requiere de sacrificio. En la reflexión para este día vamos a leer del libro del profeta Isaías el pasaje muy conocido para aquellos que profesamos la fe en Jesucristo y que nos habla de los sufrimientos que padecería el Mesías para demostrar su amor por nosotros los pecadores. El pasaje nos dice, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y sin embargo Él cargó con nuestros sufrimientos, soportando nuestros propios dolores que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Los sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Isaías capítulo 53, versos del 3 al 9. El Señor enfrenta el martirio de la cruz y le hace frente a tres grandes realidades de pecado de su época. El pecado personal de cada uno de los hombres que están apoyando la crucifixión y que se burlan de él. El pecado estructural de una sociedad injusta que no puede dejar al justo con vida. Y el pecado de la estructura religiosa corrupta que deshumaniza al ser humano. El sacrificio de Jesús en la cruz desde el punto de vista humano es el más triste, el más horrible y más cruel de los espectáculos. Vemos en este brutal sacrificio revelada la capacidad de maldad del hombre. La mía propia y la de todos ustedes también que están escuchando esta reflexión. Pero desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva divina, nos muestra lo profundo e incondicional que es el amor de Dios por nosotros los pecadores. Y esta es la otra cara del sacrificio. Este día vamos a reflexionar acerca de las palabras expresadas por Jesús mientras colgaba de esa cruz, y también sobre las palabras que le dirigen a Jesús durante su agonizante tormento. La multitud que pasaba por allí y lo veían colgando de la cruz decían, tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en tres días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Evangelio de Mateo capítulo 27 y versículo 40. La burla y el desprecio de aquella gente era infame y miserable. Expresaban el veneno que había en sus corazones. Los principales sacerdotes y escribas, fariseos y ancianos le decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos 42 al 43. Eran sólo religiosos farsantes. Por esa razón en una ocasión el Señor Jesús los llamó sepulcro blanqueados. El odio en sus corazones era evidente. Lo que menos había en sus vidas era misericordia y amor. ¿Recuerdas que el Señor colgaba de la cruz junto a dos malhechores? ¿Qué dijo el que se burlaba de él y lo reprochaba? Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Evangelio de Lucas capítulo 23 y versículo 39. Es terrible que aunque enfrentando la muerte aquel hombre no buscó el perdón y la misericordia, esto debería traer a nuestra memoria que muchas veces la gente actúa así en nuestro tiempo. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús dijeron, cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando se llenaron de miedo y dijeron, de veras este hombre era hijo de Dios. Evangelio de Mateo capítulo 23 y versículo 54. A lo largo de los evangelios vemos como el pueblo, los soldados, los principales sacerdotes, ancianos, escribas y uno de los que estaba crucificado con él se burlan y lo rechazan en ese momento de angustia. Es más o menos como cuando esperamos que alguien que está haciendo algo bueno se equivoque para poder criticarlo. Estamos seguros que se equivocará, ya que tarde o temprano todos lo hacemos. Solo es cuestión de esperar y hasta que por fin aquella persona se equivoca y allí salimos nosotros a aprovechar el momento y sacar el veneno de nuestra alma. Jesús es rechazado por las personas que están allí, por las autoridades y por los principales religiosos sin escrúpulos de su época. Hace algunos años atrás, durante las olimpiadas especiales en Seattle, nueve participantes, todos físicamente o mentalmente incapacitados, se ensamblaron en la línea de meta para la carrera de 100 metros. Al sonido del disparo, todos comenzaron a correr, no en forma precipitada que digamos, pero con un deseo de correr y ganar. Todos menos un niño que se tropezó y cayó sobre el asfalto. Tropezó varias veces y comenzó a llorar. Los otros ocho participantes escucharon al niño llorar, se fueron deteniendo y se voltearon hacia donde estaba el niño llorando. Entonces todos se regresaron a donde él estaba. Una niña con síndrome de Down se agachó y lo besó en la frente y le dijo, esto te hará sentir mejor. Entonces los nueve juntaron sus brazos y caminaron juntos hacia la recta final. Todas las personas en el estadio se pusieron de pie aplaudiéndoles por varios minutos y algunos le llaman a estas personas retardados. La gente que estuvo allí ese día todavía cuenta la historia. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos esto. Lo que importa en esta vida no sólo es que ganemos nosotros mismos, lo que importa es ayudar a otros para ganar también. Aunque eso signifique que nos detengamos un poco y cambiemos nuestro curso. Alguien dijo, una vela no pierde nada con encender a otra vela. Es decir, como cristianos debemos de ayudarnos unos a otros para llegar a la meta final que es la vida eterna. Es curioso que en los relatos de los evangelios, de quienes poco se podría esperar, vienen las palabras positivas y de reconocimiento. del centurión jefe de 100 soldados y del malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús. El centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Y el otro hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La otra cara del sacrificio se ve en las palabras que Jesús expresa colgando de la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según Mateo 27 y verso 46. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 y versículo 34. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 y versículo 43. Había venido a buscar al ser humano para que se reconciliara con Dios el Padre y además mostrarle el verdadero sentido de la vida, vivir en amor, en paz y en justicia, así como buscar que se haga la voluntad de Dios. Sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros eran signos del objetivo que buscaba. La oración, el amor y el servicio, las herramientas con que poco a poco conmovía la dureza del ser humano, para ganarles el corazón. Al ver la otra cara del sacrificio, dejemos que el amor de Jesús nos encamine a ser buenos cristianos y así logremos ser lo que Dios ha planeado para ti y para mí en esta vida. Había una vez en algún lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó. No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé lo que Dios quiere que seas, y para lograrlo, escúchalo. Y dicho esto, el búho se marchó. Lo que Dios quiere que sea, se preguntaba el árbol desesperado. Cuando de pronto comprendió, y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar. Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido creado. Así pronto llenó su espacio, y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. Mi querido amigo y hermano, ¿cuántos serán robles que no permiten a sí mismo crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto sólo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos una misión que cumplir y un espacio que llenar. Nuestro amoroso y bondadoso Dios, enséñanos a comprender que tu amor es tan grande y no tiene comparación ni entendimiento alguno. Enséñanos a ver el sacrificio de Jesús tu Hijo desde la perspectiva que tú la ves. El gran sentimiento de bondad y misericordia que nace de tu corazón por nosotros los pecadores. Te lo pedimos amparados a los méritos inagotables del Hijo de tu amor, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.